¡Hola, Lovers! ¿Cómo están? Yo soy Demi, y bienvenidos a mi canal, o sea, a tu canal. ¡Vaya, vaya, atención! ¡Oh, atoró! ¡Truena tus deditos! ¡Siente el ritmo! ¡Nada más! ¡Soy chiquita, pero picosa! ¡De Lovers! Oigan, estoy súper contenta de estar aquí de nuevo con todos ustedes, lo siento por dejarlos tres semanas sin video, espero ya poder grabar, porque ya estoy de vacaciones. Con todo esto del virus que yo voy a querer hacer, el virus, pues a nosotros acá nos dieron un mes de vacaciones porque nosotros nos dan vacaciones de Semana Santa, entonces nos dejaron salir antes, oigan. ¡Estoy quedando sin aire! Ya voy a poder subir videos más seguido, pero de Lovers, de hecho este tema es algo de la escuela, o sea, el video que les traigo es algo de la escuela, que me están pidiendo desde hace mucho, pero no sabía cómo grabarlo porque no tenía tripié, porque se me rompió. Y sigo sin tenerlo. Ahora sí, este video es porque, ¡Oh my gosh! Resulta que yo desde el primero de secundaria yo quería aprender a hacer videos bonitos y todas esas cosas, pero ¿saben qué? Como que la creatividad no daba, la creatividad decía nomás, ¡No, no, no, no! Y aparte, no tenía tantos marcadores, bueno, sí tenía, pero no sabía cómo utilizarlos y quedaba horrible. Afortunadamente, sí encontré los dos marcadores, o sea, los dos tipos de marcadores que tenía. El primero era este, este es el único que me quedó porque era el que menos utilizaba, y la punta era así muy gruesa, al menos a mí se me hace muy grueso esto. Y todavía, como yo le aplanaba, se hizo horrible la punta. Otro marcador que tenía, y el otro marcador que tenía, o sea, tipo, era este, los dos eran de la misma marca. Y, este sí me sirvió mucho. Pero, hoy les quiero enseñar a hacer títulos bonitos, o trataremos de hacer títulos bonitos. Les enseñaré cómo los hago, o cómo hago mis portadas, y les enseñaré un poco de lettering, cómo empecé, y muchas cosas. Y les voy a traer tres, creo que tres tipos de marcadores, no recuerdo cuáles son. Y, bueno, y no, a ver si aquí tengo todos los marcadores que estaremos utilizando, o el tipo, les voy a enseñar la punta, no la marca, la marca creo que no tiene nada que ver. Solo les enseñaré las puntas que estaremos utilizando, por si ustedes tienen alguna de estas puntas en sus marcadores, les pueden servir, cualquier marcador que tengan les puede servir. Solo que tienes que aprender a utilizarlo y no arruinarle la punta, porque la punta es lo más sagrado. Primero voy a comenzar con unos marcatextos, que los acabo de comprar, son así. Nos puede servir, solo que tienes que tener un poco de cuidado. Los siguientes marcadores que les quiero mostrar que vamos a utilizar también son estos. Enfócale cámara. Los siguientes marcadores que vamos a utilizar, esta punta es muy común, están súper padres. Porque de este lado, no sé si se ve, creo que no se ve, pero esto es un sello. Y es de esta punta que les puede servir. Esta sí es punta triangular, creo que así se le llama. Y de lo menos no quiero que se angustien, porque si ustedes no pueden comprar o no los encuentran, o simplemente pues a veces no los pueden comprar porque era mi caso, puedes utilizar hasta de estos marcadores para hacer el lettering. Ya se me están acabando, tuve un bastantito de tiempo, solo que sí, se acaban un poquito rápido. Se va a hacer el lettering porque tienes que rellenar. Pero aparte, yo no los utilizaba nada más para el lettering, los utilizaba también para letras como tipo de goteo, como que si estuviera goteando algo, entonces tenía que rellenar con el marcador. Porque no me gustaba cómo se veía con el color, quería que todo se viera uniforme. Estos son algunos de los títulos que puedes hacer con los primeros marcadores que les enseñé, que son los delgaditos. En este solamente escribir en mayúscula todo y después poner tres rayitas. Este es escribir en cursiva sin lettering. Y después, con pluma negra, lo que vas a hacer es colocar las letras en mayúscula. Lo que vas a hacer es pegar todas las letras y en los palitos que van de la izquierda vas a rellenar un poco. Y después con cursiva, por encima lo escribes con pluma negra. Aquí es en cursiva pero separado. Ahora, aquí en estos dos títulos, estuve ocupando los marcadores que tenían sellito, los más gruesos. Y estos se pueden servir para las fechas o para títulos súper pequeños. Aquí rellenas como hiciste acá, pero aquí va a ser separado. Y después agregas sombra con la pluma negra. No puedes hacer lettering, pero este te recomiendo que sea solamente para portadas en las que vayas a poner un título grande. Ahora voy a ocupar los estabilobots. ¡Gracias! ¡Gracias! Y con este puedes hacer el básico que es como el que te enseñé con los estabilobots. Estos son pocos de los títulos que puedes hacer con estos marcadores. Con cualquier tipo de marcador puedes hacer títulos, la verdad es muy, pero muy, pero muy fácil. Solamente es que sepas cómo utilizarlos. Y si les gustaría una segunda parte o un imitando apuntes, pues pónganlo en los comentarios. Espero les haya gustado mucho este video. También los títulos que les estuve mostrando. Si fue así, no olvides darle like, suscribirte haciendo por acá y formar parte de esta gran familia del Uber. Que casi llegamos a los mil del Uber. Y estoy muy emocionada por eso. Escríbeme cuál fue tu título favorito. Y cuál ya sabías hacerlo, cuál no sabías y cuál pondrías en práctica. ¡Adiós, del Uber! ¡Los amo! ¡Bye!